¿Son confiables los vehículos híbridos a largo plazo? Para averiguarlo, entra en mi máquina del tiempo. Llevamos más de 20 años perfeccionando nuestro know-how sobre híbridos. ¿Puedes creer que algunos Prius de primera generación ya han hecho un millón de kilómetros con la misma batería y motor? Los modelos actuales de la cuarta generación son mucho más confiables.